hola amigos el día de hoy vamos a quitar la cuenta de google de este moto es 5 plus y como ven tiene lo que es una cuenta de google vamos a conectarlo a una red wifi y como ven está el modelo vamos a ir a los idiomas vamos a elegir un idioma vamos a elegir el último vamos a escoger este idioma seleccionamos la primera opción de aquí vamos a ir a llamar de emergencias vamos a ir a la parte de arriba le damos un clic y luego le damos otro para entrar de aquí vamos a ir a donde está la opción de editar o lo que es el lápiz aquí seleccionamos la opción derecha luego vamos a esta parte le damos aquí donde está el símbolo de más le damos a la lupa y vamos a esperar a que abra el teclado de aquí seleccionamos lo que es el globo luego mantenemos presionado y de aquí seleccionamos lo que es el teclado español que es el segundo teclado de ahí entramos a la parte de abajo le damos al primer teclado y vamos a marcar este teclado que está vacío pero lo tenemos que hacer rápido porque como ven se va a cerrar si no lo hacemos rápido seleccionamos le damos al cuadro verde le damos hacia atrás y vamos a proceder a cambiar lo que es el idioma vamos a ponerlo en español como estaba antes para luego ingresar otra vez a llamar de emergencias vamos a ir a llamar de emergencia vamos a ir a emergencia como les comenté vamos a ir una vez más a donde está el lápiz vamos a ir a contactos a agregar contacto le damos a la lupa seleccionamos lo que es el globo le damos a configuración de idiomas le damos donde dice agregar teclado vamos a buscar un idioma que tenga lo que es una flechita le abrimos le damos a los tres puntos ayuda y comentarios vamos a esperar a que abra esto lo que la asistencia le damos a la lupa y vamos a escribir lo siguiente vamos a escribir lo que es delete aplicaciones en android que la primera opción lo seleccionamos aquí vamos a esperar a que abra esto y le damos a la primera opción de ahí vamos a esperar a que cargue todas las aplicaciones del teléfono y vamos a ir a donde está el google maps le damos a notificaciones de la aplicación le damos a opciones de configuración y como ven ya abrió le damos en omitir aquí le damos hacia atrás y ya estando en la aplicación vamos a hacer lo siguiente vamos a ir a la parte de arriba le damos donde dice comenzar a conducir de aquí le damos el entendido vamos a esperar a que se sincronice le damos en aceptar y le damos al micrófono vamos a decirle abrir google o open google si no les funciona de un modo pues le dicen del otro nos vamos a decir abrir google si no funciona le decimos open google aquí vamos a escribir lo siguiente escribimos lo que es la c y la h para que aparezcan los que es cron esperamos a que abra lo que es el navegador le damos en no gracias vamos a ir a la parte de arriba y vamos a ir directamente a lo que es google y vamos a tratar de descargar lo que es una aplicación vamos a ir aquí y vamos a descargar lo que es una aplicación que vamos a ocupar la que es remote 1 apk vamos a escribir tal y como yo voy a poner aquí para que les aparezca lo que la página para descargar le ponemos apk la que dice remover cuenta de google que la número 1 lo seleccionamos aquí vamos a ir a la página en la página donde se guarda lo que la aplicación es ésta entramos ahí en cerramos esto aquí le damos en aceptar vamos a ir hacia la parte de abajo y vamos a ir a la opción de descarga le damos ahí aquí cerramos este anuncio y como ven ya nos mandó al navegador y a lo que es el link de descarga le damos en descargar le damos en continuar aquí cerramos cuando damos en permitir descargar y cerramos lo que es abajo y le damos en aceptar para que se empiece a descargar lo que la aplicación vamos a ir hacia atrás vamos a ir a otra vez a google y ya estando aquí en google vamos a hacer lo siguiente vamos a bueno primero vamos a escribir lo que he dicho el q maker o también podemos acceder directamente por otra parte vamos a ir a descargas antes que nada para ver qué tanto va de la aplicación para descargarse vamos a esperar a que se termine de descargar una vez que se termine de descargar vamos a darle en abrir y vamos a instalarla vamos a darle en configuración aquí le damos activamos esta opción le damos hacia atrás le damos en siguiente siguiente instalar vamos a esperar a que se instale y una vez que se instale no la vamos a abrir simplemente le damos en finalizado aquí suele tardar un poco en instalar lo que la aplicación amigos vamos a intentar acceder por una página vamos a escribir lo que es frp neo ya que si descargamos lo que se quiche un q maker pues igual podemos acceder por ahí pero pero es más fácil por lo que la página así que vamos a ir por ahí aquí le damos donde están los ajustes que la primera opción que marca en la primera aplicación le damos ahí y ya abriría los ajustes del teléfono vamos a ir ahora así a la parte de seguridad para desactivar una opción y como les comentaba vamos a ir a lo que es administrador el dispositivo vamos a desmarcar esta opción igual si está marcada la segunda opción también la desmarcamos le damos hacia atrás vamos a ir ahora así a las aplicaciones y notificaciones vamos a ir a información de aplicaciones ahí vamos a ir a inhabilitar una aplicación que la de google play services está y vamos a darle donde dice inhabilitar y forzar detención vamos a esperar a que se detenga para luego ir a lo que son las cuentas y agregar una cuenta vamos a ir hacia atrás y vamos a ir donde está la opción que dice usuarios y cuenta agregar cuenta le damos donde dice el google y vamos a agregar una cuenta de google pues la cual estemos utilizando la cual esté funcionando una vez lo agreguemos vamos a darle en siguiente para que se sincronice y vamos a esperar a que salga un error en la pantalla de ahí presionamos lo que la pantalla y le damos hacia atrás y vamos a ir aplicaciones otra vez la información de la aplicación es vamos a buscar la aplicación que inhabilitamos y vamos a volverla a habilitar aquí le damos a los tres puntos restablecer preferencias le damos en restablecer y vamos a esperar a que se restablezca la aplicación que inhabilitamos anteriormente amigos simplemente esperamos unos segundos a que se active y vamos a reiniciar lo que es el teléfono esperamos a que se reinicie y una vez que se reinicie simplemente vamos a tratar de iniciar el teléfono hasta que nos lance lo que es la notificación que se agregó lo que es la cuenta de google que pusimos anteriormente y como les comentaba aquí simplemente vamos a iniciar el teléfono vamos a darle en siguiente configurado como nuevo y vamos a esperar a que salga el mensaje que se agregó la cuenta de google que pusimos anteriormente y simplemente terminamos de iniciar el teléfono como les comentaba y ya quedaría el teléfono desbloqueado con cuenta de google aquí simplemente vamos a esperar a que se sincronice la cuenta que pusimos y vamos a esperar unos segundos aquí simplemente le damos en omitir y como les comenté es cuestión de terminar de iniciar el teléfono es recomendable amigos ya una vez en el teléfono hacer un último formateo para puedes borrar todas las aplicaciones que utilizamos y para que la aplicación que inhabilitamos no se vaya a dañar o no vayamos a tener problemas al momento de utilizar el teléfono eso ya es muy recomendable igual si no lo quieren hacer no lo hagan pero yo les recomiendo que lo hagan para que no tengan problemas y como les comenté ya inició el teléfono aquí me salen unos errores entonces voy a ir a lo que son los ajustes y voy a formatear el teléfono como les comenté voy a ir a ajustes voy a ir a la parte de abajo y voy a ir a sistema y de aquí voy a ir a restablecer y vamos a restablecer de fábrica lo que es el teléfono y eso sería prácticamente todo no olviden suscribirse comentar dejar su line si les sirvió o no el método hasta la próxima